Luego de que las recientes lluvias registradas en Torrión provocaran severos daños al pavimento, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha un ambicioso programa de bacheo que atenderá a los sectores más afectados. El jefe de la comuna detalla que debido a la contingencia se adquirieron tres camiones nuevos y se prevé atender 200 mil metros cuadrados de pavimento dañado. Dada la contingencia, la respuesta de la autoridad tenía que ser inminente y contundente y hoy compramos equipo por alrededor de los dos millones de pesos que nos significará una respuesta más rápida a la ciudadanía en cuestión del bacheo. Alrededor de 200 mil metros cuadrados que bachear y eso es una cantidad muy considerable la cual no se podía hacer solamente con el equipo de la Junta de Mejoras. Hoy la presidencia compra su propio equipo para también dentro de los meses consecuentes pues trabajar de manera independiente a la par también de la Junta de Mejoras y también algunos constructores que de manera solidaria nos van a apoyar sin cobrar pero sí con nosotros con el material, poniendo el material para poder salir rápidamente en menos de un mes de la problemática que tenemos en materia de bacheo. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.